Hoy celebramos el 32º Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B. Soy el Padre Lino Rico, vicario de la parroquia de Good Shepherd Catholic Church, diócesis de Arlington. La primera lectura del día de hoy ha sido tomada del capítulo 17 del Libro de los Reyes. Elías, como ustedes han de saber, fue el profeta que se atrevió a predicar en contra del rey Ahab y su mujer Jezabel. El profeta Elías fue el que inició, fue el que incitó a la gente de Israel a que aniquilara a los 400 sacerdotes de Baal. Y entonces Jezabel, la mujer del rey, mandó llena de enojo que mataran a todos los profetas de Israel. Entre ellos estaba el profeta Elías. El Señor le habló a Elías y le dijo que huyera para Zarepta y buscara refugio en casa de una pobre viuda. El profeta encontró a la viuda en la entrada de Zarepta, estaba recogiendo una leña para preparar un pan y después prepararse para morir ella y su hijo. Todo el país estaba atravesando por una fuerte hambruna. No había lluvia, ni cosecha, ni nada. El profeta le pide a la viuda un poco de pan y un poco de agua. La viuda le contesta que por el vaso de agua no tenía problema, pero que no tenía harina para preparar el pan y el aceite se le estaba acabando. El profeta le dice, no te apures de la harina. La harina no se te acabará y el aceite no se te secará. Tú tráeme el vaso de agua y prepara el pan. Esta viuda hizo lo que el profeta le pidió. El agua representa el bautismo. La gente de Dios, como el profeta, le pide el bautismo a la iglesia. La viuda representa a la iglesia y la harina representa las hostias con las cuales se va a consagrar. El aceite representa los demás sacramentos. Pidámosle a Dios, como tarea en esta semana, que nunca nos falte el agua del bautismo, las hostias para consagrar y el aceite para administrar los sacramentos en la iglesia de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!